No quiero pensar en que me pueda tomar No quiero imaginar en que me pueda amar solo mi amor De mis noches, de mis consuelos, te busco y mi amor No me he dejado de amar, no puedo olvidarte Y ni lo que en el corazón que no sé decir alejarte Y ni lo que en el corazón que no sé decir al corazón Y en el corazón porque aún me amo Porque aún me amo Y en el corazón que no sé decir al corazón Porque no puedo olvidarte Porque no puedo olvidarte No porque no pueda Sé que en el día voy a dar Aún no lo que haga No quiero pensar en que me pueda tomar No quiero imaginar en que me pueda amar como tu amor Y en mis noches, de mis consuelos, te busco y mi amor No me he dejado de amar, no puedo olvidarte Y ni lo que en el corazón que no sé decir alejarte En el corazón que no sé decir al corazón Porque aún me amo